Música DJ ¿Cómo suena eso? En el azoteo Música Necesito relajarme, concentrarme, no hay nada mejor que un ritmo reclinable Adaptable para liberarme, creo que estoy loco pero nunca pelo el cable ¿De qué quieres que hable? No busco una temática Es mi ángel, protege mi gramática, no tengo táctica Solo defino mi semántica, así llevándolo a la práctica Autodidacta, untendicida intacta, conquistida del arma, la diva del dharma La bendición no tarda, no tienes que esperarla Ven por ella porque los roedores se adelantan y se alimentan de tu esfuerzo Algunos buscan fama, yo busco conocimiento, operación a corazón abierto Estoy harto darte mañas, ya estoy cansado de esto Necesito relajarme, enfocarme, no hay nada mejor que un ritmo confortable Agradable para adelantarme Si ves nublado dale nunca pongas límites No pares, seguiré vigente aunque llegue mi muerte Longevo como el Undertaker pero con más ganas que un chico de 20 Trato de sentirme como la primera vez Volver a la mater, no perder la esencia, no vender a ciencia Imposible no tener abstinencia Me dan ganas de rapear hasta que el ritmo me pida clemencia No hay manera de frenar esta demencia Con urgencia que venga un traumatólogo La tendiniti de mi brazo escribiendo este monólogo Buscare justicia como Robocop Eliminando los corruptos y cínicos Necesito relajarme, cuestionarme No hay nada mejor que un ritmo renovable Para limpiarme de esta sociedad inefable Soy escritor por un material inflamable Necesito relajarme, olvidarme No hay nada mejor que un ritmo sustentable Necesito una catarsis, te relajo, créelo No hay nada mejor que uno fumable No vemos, 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 vemos